¡Lleva! ¡En cuarentena, papá! Yo soy un hombre sincero Y te lo digo, mi pana Yo soy un hombre sincero Y te lo canto, mi pana Déjate de agüevazones Y quédate en tu casa ¡En cuarentena! ¡Aquí nadie va pa' afuera! ¡No! ¡En cuarentena! ¡El virus no se te pega! ¡En cuarentena! ¡Aquí nadie va pa' afuera! ¡No! ¡En cuarentena! Yo sé que no hay plata Y se acabó la comida ¡Prefiero pasen los días! ¡No! ¡No quiero estirar la masa! ¡En cuarentena! ¡Aquí nadie va pa' afuera! ¡No! ¡Aquí nadie va pa' afuera! ¡Aquí nadie va pa' afuera! ¡Aquí nadie va pa' afuera! ¡No! ¡En cuarentena! ¡En cuarentena! ¡Aquí nadie va pa' afuera! ¡Aquí nadie va pa' afuera! ¡No! ¡En cuarentena! ¡En cuarentena! ¡El COVID no se te pega! ¡El COVID no se te pega! ¡El virus no se te pega! ¡Aquí nadie va pa' afuera! ¡La pandemia va pa' afuera!